El viento de la noche es la canción del bosque El fuego nos reúne, te invito a compartir Sentir, sentir, mirar, sentir todo alrededor Jugar, cantar, reír, callar y aprender a escuchar Jugamos un buen rato y también nos enseñan Actividades nuevas que nunca olvidaré Sentir, sentir, mirar, sentir todo alrededor Jugar, cantar, reír, callar y aprender a escuchar De noche todos duermen, pero nos cuida el guardia Atento nos protege, descansamos en paz Sentir, sentir, mirar, sentir todo alrededor Jugar, cantar, reír, callar y aprender a escuchar Sentir, sentir, mirar, sentir todo alrededor Jugar, cantar, reír, callar y aprender a escuchar Sentir, sentir, mirar, cantar, reír, callar y aprender a escuchar